A mí me tocó en la telenovela tener que, pues sí, pelearme con el productor, bueno, no con el productor, más bien con el director, y marcarle al productor, porque de buenas a primeras en el libreto no venía nada de que me vea la espalda, de que había como un medio desnudo ahí, y el director a fuerza lo quería poner, y pues yo paré la ocasión, ¿no? Y dije, de ninguna manera lo voy a hacer, porque, pues es que, ¿dónde está el libreto? O sea, ¿dónde está la justificación para que a mí me quieras poner, pues, desnuda completamente de la espalda? Entonces, este, el caso es que, pues, bueno, fue un show ahí y todo, al final terminé teniendo la razón yo, yo lo hice como yo me sentí cómoda, pero de repente se puede llegar como a, o sea, pueden llegar a abusar de esa parte, porque como actor, pues estás ahí con toda la disposición de hacer tu chamba, pero puede ser que te toque algún director que quiera aprovechar como esa parte.